Esta homilia llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana, Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Reciban un saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo la palabra de Dios con la finalidad de que entendamos su mensaje, con la finalidad también que veamos cómo es que esta palabra nos sigue retando a entender de que estamos llamados para la vida y no para la muerte. El Evangelio de esta semana nos va a recordar eso con Jesús, su amigo Lázaro y Marta y María. Y este Evangelio es para leerse el día 29 de marzo en todas las iglesias donde ustedes participen. Así que teniendo en cuenta de que Dios nos llama a la vida y de que no estamos hechos para la muerte, vamos a dar lectura a nuestro Evangelio tomado de Juan del capítulo 11, versículo 1 y siguientes. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje. Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo Jesús comentó, Esta enfermedad no ha de terminar en la muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estancia dos días en el lugar. Después le dijo a los discípulos, vamos a volver a Judea. Y le dicen los discípulos, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos. ¿Si quieres volver allá? Jesús les contestó, No tiene el día doce horas. Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, Nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo. Contestaron los discípulos. Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos. Vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba cuatro días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Mientras María se quedaba en casa, Marta le dijo a Jesús. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas Dios te lo concederá, le dice Jesús. Tu hermano resucitará. Le dice Marta, sé que resucitará en la resurrección del último día. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue, llamó en privado a su hermana María y le dijo. El maestro está aquí y te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía afuera detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María, también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido. ¿Dónde lo han puesto? Le dicen, ven, Señor, y lo verás. Jesús lloró. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos otros decían, el que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que éste muriera. Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Jesús dijo, retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto, Señor, ya hiede, ya lleva cuatro días muerto. Le contestó Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que puedan caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que habían hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron entonces en consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Palabra de Dios. Este evangelio, pues es muy conocido, ¿verdad? Todo mundo parece ser que está familiarizada con esta historia. Y a veces cuando tenemos una historia muy conocida, pues a veces como que pierde la novedad, pierde un poquito el candor, pierde un poquito el entusiasmo. Pero lo más difícil también es que uno quiere que la historia o que la persona que está en este caso predicando o en este caso tratando de entender el texto, confirme lo que se nos ha dicho, de que efectivamente había un hombre que se llamaba Lázaro y que Jesús lo resucitó, que murió. Y acuérdense que detrás de estas historias está todo un simbolismo, está todo un mensaje. Lázaro representa todo a una comunidad que posiblemente esté tratando de encontrar vida en situaciones difíciles. No estamos entonces hablando solamente de la muerte física. Hermanos y hermanas, de la muerte física nadie se escapa. Este es un proceso también natural. Incluso esto es parte de la vida. No estén pensando en que alguien no se va a morir. No, todos tenemos que pasar por este proceso. Esta es una verdad universal y también creemos que en algún momento volvemos otra vez a nuestro Creador y estaremos gozando de la presencia de Dios. Pero para poder gozar plenamente, pues necesitamos pasar por el proceso de muerte, ¿no? Entonces, y también hay diferentes tipos de muerte. Bueno, y llama mucho la atención prácticamente como que el evangelio o la liturgia nos invita a poner en énfasis en Lázaro. Pero de Lázaro no se dice más que está muerto. Lázaro no habla. Lázaro está en la tumba, sale de la tumba y no dice ni una palabra en todo el evangelio. Y dicen prácticamente o la que nos invitan a entender de qué se trata este evangelio son las mujeres. En este caso es la figura de Marta y de María, hermanas de Lázaro, que son las que reinterpretan para nosotros sus dudas, sus temores y sus deseos de que su hermano no hubiese muerto. Así que vamos a hablar de estos personajes porque todos están encaminados a una única función. Jesús es portador de vida y la comunidad está vacilando ante esta invitación de tener vida, ¿no? Entonces tenemos al personaje que supuestamente es el personaje principal, pero juega un papel muy, muy, bueno, el personaje principal de Jesús. Y después de Jesús tenemos este personaje que sería el principal, que sería Lázaro. Pero como les decía, Lázaro aparece pasivamente. De Lázaro se habla, de Lázaro el narrador nos va dando detalles, pero no escuchamos la voz de Lázaro. Escuchamos más bien el actuar de las mujeres, que van, vienen, se postran, hacen confesiones de fe, toman iniciativa. Así que esta es una tradición o un evangelio tan rico en simbolismo que nos puede ayudar para empoderar a la mujer, para empoderar a las mujeres que siempre están tejiendo vida, que siempre quieren ser portadoras de vida, y que cuando la vida parece que se les termina, las mujeres buscan soluciones. Y el enfermo comienza el evangelio situando a Lázaro. Lázaro aparece dos veces, el nombre de Lázaro aparece dos veces en la Biblia. Aparece este Lázaro aquí en el evangelio de Juan y aparece también el nombre de Lázaro en las parábolas del evangelio de Lucas, donde se nos narra un Lázaro tapostrado, que está pobre y que tiene deseos de comer las migajas que caen de la mesa del rico. Y bueno, ustedes ya saben esa historia, el Lázaro que está allí postrado. Estos son los dos únicos Lázaros que aparecen en la Biblia. El nombre de Lázaro significa Dios ayuda. Dios ayuda. Hasta el día de hoy el nombre de Betania, Lázaría, es un nombre en árabe que está cerca, pues, como dice el evangelio de Jerusalén, y el nombre lo tiene en honor de este personaje. No conserva el nombre de Betania, sino el nombre de Lázaría. Dios ayuda. Y uno dice, bueno, como que es irónico que si Dios ayuda, pues, que no me ayude tanto, porque en el otro evangelio Lázaro está pobre, Lázaro está postrado, quiere saciarse de las migajas que caen de la mesa del rico, y aquí Lázaro está muerto. Pero estos son los andares de Dios, estos son los saberes de Dios, estos son la manera en que Dios va a ir descubriendo también la historia donde se hace presente como Dios portador de vida. Y la historia misma de esta familia muy irregular, dice que son dos hermanas, Lázaro, Marta y María, y son originarias del pueblo de Betania. No sabemos si están casadas, pero sabemos de que hay una fuerte tradición con Jesús. Parece que son muy queridas por Jesús. La palabra de Betania, la palabra significa casa de la aflicción. Parece que hace mención un poquito a los acontecimientos que viven en esta casa, ¿verdad? Entonces parece ser que hay una fuerte conexión con Jesús y esta familia que vive en Betania. Sabemos por otros evangelios que Jesús constantemente se hospeda en la casa de Marta y de María. Parece ser que la comunidad recuerda una tradición de Betania donde se le brindó hospedaje, hospitalidad a la comunidad naciente de Jesús. Entonces nos va a ir introduciendo el drama con esta familia que tienen a un enfermo y qué no hace la familia cuando hay una enfermedad y cuando hay una persona enferma. Qué no hace por lograr que nadie de la familia esté enfermo, ¿verdad? Y este también para distinguirla posiblemente de otras Marías, por ejemplo, este el evangelista nos dice que esta era la que ungió al Señor con los pies con perfume. Y uno dice, bueno, la historia de la unción comienza en el otro capítulo, pero aquí ya no la como que no la anunció, porque recuerden que estos evangelios se escribieron después de que sucedieron los acontecimientos. Y la otra cosa que llama la atención de estas mujeres de Marta y María son mujeres independientes que tienen una casa y que saben dónde encontrar a Jesús y que saben que mientras la casa de Betania esté con el olor de la muerte o de alguna manera relacionada a la enfermedad, no puede haber vida. Y qué es lo que hacen, mandan llamar a Jesús, mandan a decirle, tú eres portador de vida, tú tienes que transformar esta casa de muerte o de enfermedad o de aflicción en una casa de vida. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que deberíamos de hacer. Si nuestra casa está bajo el flagelo de la enfermedad, del odio, si nuestra comunidad se encuentra envuelta en chismes, en enredos, en tantas cosas que no nos permiten descubrir al Dios de la vida, deberíamos también mandarle decir a Jesús, pedirle a Jesús que nos envíe su Espíritu, que venga y decirle, Señor, esta comunidad está enferma. Señor, esta comunidad que tú quieres no tiene vida. O Señor, esta persona que yo quiero y que tú también amas está enferma. Así como Marta y María le mandaron decir a Jesús, aquel que tú amas. Por eso, muchas personas creen que Lázaro es la persona que está detrás del discípulo amado. Porque recuerden que en el Evangelio de Juan se habla del discípulo amado. Por tradición se cree que este discípulo amado es Juan el evangelista. Pero nunca se nos dice quién es exactamente. Por la tradición nosotros lo asociamos a Juan y también otras personas creen que el que era el discípulo amado era Lázaro. Porque dice, Señor, a quien a quien tú amas, ¿verdad? Bueno, independientemente de quién sea el discípulo amado, parece ser que la persona que está enferma es una persona querida por Jesús. Y si Lázaro representa a toda nuestra comunidad o nos representa a nosotros, los amados, los queridos, pero también nosotros a veces estamos enfermos. También nosotros a veces no tenemos vida. Y yo creo que también podemos decirle, Señor, la comunidad que tú quieres, la persona que tú amas no tiene vida. Dale paz, dale tranquilidad. Está en depresión. Manda tu espíritu que es luz, que es verdad para que te descubra cercano, para que te descubra como un amigo, como una persona que tiene una propuesta de salud. Así que este debería de ser nuestra plegaria, ¿no? Y tendríamos que tener también la certeza de que Jesús va a dejar todo lo que está haciendo por venir a asistirnos. Así parece ser que lo hizo, ¿no? Y por eso dice que al oírlo Jesús exclamó, esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es la teología de Juan. El otro domingo estábamos escuchando cómo los discípulos creían que en el ciego de nacimiento Dios les había mandado un pecado. Y por eso se preguntaban quién pecó, porque esa era la teología. Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y nuevamente Jesús vuelve a tomar el mismo tema. La muerte de Lázaro, o nuestra propia muerte, no es que Dios la quiera. Nuestra muerte se puede entender en diferentes niveles. Cuando hablamos de la muerte física, ese es un proceso natural. Ni siquiera Jesús, el Hijo del Dios amado, se libró de la muerte. Para poder experimentar vida, tenemos que pasar por la muerte. Si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Entonces, y así se tiene que glorificar a Dios, que es Dios de vivos y Dios de muertos. Y por eso también podemos entender la actitud de Jesús en el estarse más tiempo en donde se encuentra, en aquel lugar, sin ir a asistir rápido a su amigo. Porque tiene que demostrar que efectivamente su amigo está muerto. Y por eso es que los discípulos no entienden. Y tampoco quieren regresar a Judea porque saben el riesgo que van a alcanzar. Porque saben que en Judea los pueden matar. Y Jesús parece ser que les dice, no tengan miedo. Es necesario movernos y es necesario hacer las obras de Dios. No tengan miedo al que les mate el cuerpo, por ahí va a decir una expresión, ¿verdad? Tengan miedo más bien al que puede mandarles, matarles el espíritu. Pero la gente, lógico, tiene miedo, tiene temor. La responsabilidad de seguir a Jesús es mucha, hermanos y hermanas. Con toda certeza también a ti, en alguna ocasión, te habrá dado temor, te habrá dado miedo. Desacomodarte, dejar otras cosas para poner en primer lugar la propuesta de Jesús. Nunca ha sido fácil. Y dentro de estos miedos, fíjense que Jesús dice que se quedó allí otros tres días. Porque la gente creía, la gente creía en el siglo I, los judíos creían, que la persona que moría realmente no moría hasta el tercer día. Ellos creían que el espíritu, de alguna manera, estaba todavía dentro del cuerpo, de la habitación. Y pero ya al tercer día, si no hay ningún acto milagroso, ninguna resurrección, es que efectivamente la persona murió. Y por eso Jesús se queda en aquel lugar más de varios días para decir, En la muerte de Lázaro no hubo ningún truco. En la muerte de Lázaro verdaderamente sucedió esta historia de vida. Pero para eso hay que movernos con todo el simbolismo del evangelio. Y la comunidad le está dando miedo a esta propuesta. ¿Cómo es posible que en la muerte se encuentre vida? ¿Y cuál es, cuál es el fundamento y el valor a lo que nos llama Jesús con esta propuesta de no tengan miedo? Y dentro de todos ellos aparece este hombre de Tomás, que significa el mellizo. Muy valiente, que dice, vamos también nosotros a morir con él. Porque este es el camino de todo el discipulado. Pero este Tomás está hablando más desde los miedos. Acuérdense que Tomás después va a aparecer también cuando Jesús resucita. Y Tomás, el mellizo, tiene miedo. Y que lo que dice, si no veo las marcas del crucificado, si no pongo mis manos en las marcas del que antes estaba muerto, no voy a creer. O sea, le está costando trabajo creer en la propuesta de Jesús, porque piensa posiblemente que Jesús está hablando de que alguien no va a morir. Y, hermanos y hermanas, tenemos que reinterpretar estas historias con una propuesta mejor, una propuesta de un Dios de vida, de un Dios de posibilidades, pero de la muerte física, todos y todas vamos a tener que pasar por ese proceso para poder experimentar, y es lógico experimentar a Dios, y es lógico que nos cause miedo, que nos cause este pavor, ¿no? Y vuelve otra vez a mencionar, y vean cómo Jesús, acostumbrado a entrar a esa casa de Betania, acostumbrado a recibir hospitalidad de las hermanas, acostumbrado a pasarse unos momentos agradables ahí en esa casa de Betania, en esta ocasión no va directamente a la casa. Y no puede ir a la casa porque esa casa se encuentra bajo la aflicción, bajo las sombras de la muerte. Y si Jesús es portador de vida, no puede realmente entrar a una casa que celebra la muerte. En la casa de Betania, en esta ocasión, se encuentra Marta, se encuentra María, y se encuentran todos los judíos que fueron a acompañar, que fueron a acompañar a estas mujeres para consolar a Lázaro. Pero todas estas gentes que están bajo la casa de la muerte, prácticamente no pueden experimentar vida. Y por eso es que Jesús no entra, y dice que todo el evento y todo el diálogo que se da entre Marta y Jesús, y luego entre María y Jesús, no suceden dentro de la casa, suceden fuera de la casa. Y esto es importante porque es como si nos llevara a otra dimensión, de decir, Jesús, portador de vida, no puede contaminarse con una creencia que celebra a un Dios de muertos, porque el Dios de Jesús es un Dios de vida. Hermanos y hermanas, ¿estará nuestra casa a veces bajo las sombras de la muerte? A veces no podemos, no necesariamente tiene que ser una muerte física. A veces puede ser una muerte espiritual, una muerte donde ya no hay amor, donde la gente no se habla, una muerte donde la gente no experimenta la compasión. Y si Jesús, y si nuestra casa, y si nuestras relaciones están de alguna manera envueltas con estos sentimientos negativos, pues es probable que Jesús tampoco esté ahí, porque Jesús es promotor de vida, Jesús es promotor de salud. Y también como que simbólicamente es como si Jesús sacara a toda la casa, a toda la comunidad de la muerte, para que experimentaran la vida, pero la experimenten en el campo, al aire libre. Y fíjense, tan pronto Marta se enteró de que Jesús estaba, salió a su encuentro, y salir del encuentro, o salir de la casa de la muerte, pues muy probablemente le costó trabajo, porque va a tener que moverse en fe, va a tener que descubrir que está en el lugar equivocado, con la gente equivocada, y celebrando a un Dios de muertos. Y va a tener que llegar al encuentro con Jesús para descubrir prácticamente que Dios no es un Dios de muertos. Salió a su encuentro, y María se quedó en la casa. No todo mundo tiene el mismo proceso, no todo mundo se inserta al camino del discipulado de la misma manera. Dios respeta los procesos. En este primer momento le toca a Marta salir de este encuentro, después vamos a ver esta función de Marta, y es lógico, el discipulado no se da también por arte de magia, no llega Marta y hace la confesión de fe de decir, sí señor, yo creo que tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. El discipulado se va dando paso a paso. Primero Marta tiene que confrontar y descubrir sus propias limitaciones acerca de Dios. Igual nosotros, hermanos y hermanas. Cuando uno quiere seguir a Dios, no necesariamente lo tienes que lograr a la primera. Se necesita de todo un proceso. Mucha gente piensa que con un retiro, piensa que porque alguna vez asistió a un encuentro y se sintió feliz, contento, piensa que ya es diferente ya que todo lo demás es del mundo y todo lo demás lo condena y todo lo demás es malo y todo lo demás es negativo y desde ese momento ya esa persona casi que come por boca de los ángeles, casi que come por mano de los ángeles, perdón. Y los procesos no suceden así porque cuando vienen los problemas, esa persona se va a desanimar. Al contrario, es celebrar el primer encuentro que uno tiene con Jesús, pero este proceso se tiene que abrazar de una manera paulatina, de una manera simple, de una manera ordinaria y tenemos que darnos cuenta que no nos basta solamente un proceso, que nos bastan varios encuentros para poder llegar al discipulado, que necesitamos varios tiempos y en un primer momento Marta se arroja a los pies y le dice, habla todavía desde su entendimiento, desde el Dios del dolor. Señor, si mi hermano, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Se mueve en fe, pero todavía no entiende quién es Jesús. Y por eso Jesús le va a clarificar y le va a decir, estás hablando de dos cosas diferentes. La muerte física, nadie se escapa, pero la muerte espiritual es a la que yo me estoy refiriendo. Y tu hermano resucitará. Porque esa es la propuesta de Jesús, de que todos tengan vida. La propuesta de Dios es que no nos ha creado para la muerte. Nos ha creado para convivir con Dios, para estar con Dios y mientras llegamos a su presencia, pues tenemos que vivir bien. Y Marta le dice que cree en esa propuesta del Dios de la resurrección. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, ustedes leen rápidamente, pero posiblemente a Marta le costó su trabajo de decir, pues creo que estaba equivocado. Tenía, tenía la imagen de un Dios equivocado. Pensaba que Dios era un Dios solamente de muertos, ¿no? Y Marta dice, sí, ya sé que resucitará en la resurrección de los últimos días. Y Jesús la mueve a otro momento, a otro espacio. Yo soy. Y cuando dice yo soy, va a recordar toda la historia del yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de vivos, yo no soy un Dios de muertos. Entonces a Marta le va a hacer esto como clic, le va a decir, efectivamente, esto es lo que yo andaba buscando. Y todo el que muera, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Porque para eso Jesús es el yo soy, el Dios de vivos. Y esa es una teología que también los judíos la celebraban. Los judíos no están celebrando, no celebraban a un Dios de muertos. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el que te saqué de Egipto, yo soy el que te vine mostrando la vida, ¿no? Y cuando hace esa confesión, fíjense, ya Marta y su discipulado llega a la plenitud. Sí, Señor, yo creo, yo creo que tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios, el que tenía que venir al mundo. Y cuando Marta llega a hacer esta confesión, prácticamente también termina su discipulado y es el momento de convertirse en portadora de esta noticia. Y se da cuenta que ha dejado en la casa de la muerte, en la casa del flagelo de la enfermedad, a su hermana María. Inmediatamente, cuando descubre que Dios es un Dios de vida y que este Dios de vida está representado en Jesús, regresa nuevamente a la casa y saca a su hermana, dice, la llamó en privado y le dijo, el Maestro está aquí y te llama. Nosotros no sabemos exactamente cuándo es que el Maestro la llamó. Lo que sabemos es el diálogo que tiene Marta con Jesús, pero parece ser que es la Marta, es la mujer, la discípula, que una vez que se ha encontrado con el Dios de vida, es capaz de compartir esta vida con otra gente que está sufriendo. Y así debería de ser nuestra actitud, hermanos y hermanas. Cuando tú te encuentras con un valor, con la experiencia de Jesús resucitado, compártelo. Cuando tú experimentas a un Dios de la misericordia, a un Dios justo, anúncialo. Comparte tu experiencia con la gente que quizás todavía no esté en ese proceso, con la gente que quizás ha desfigurado a Dios y que cree que Dios lo va a condenar. Pero fíjense parece ser que nuestro mensaje más bien se mueve en estar condenando, en ir casa por casa condenando, excluyendo, tocando, diciendo quién se salva, quién se condena. Parece que nos convertimos en portadores de un Dios de muertos, en un Dios que nos salva. Y eso, hermanos y hermanas, no es Dios. Si tú vas a anunciar algo que sea algo bueno, que sea algo que dé vida, que sustente las luchas de la gente que tiene miedo, que le quite sus temores. De lo contrario, mejor no anuncies nada. Mejor quédate calladito o calladita y deja a Dios que siga haciendo su camino y a su espíritu que siga moviendo los corazones de toda la gente que quiere escucharle. Entonces, Marta, mujer de luz, mujer de vida, que ha descubierto a Jesús, ahora es una mujer de iniciativa. Se ha dado cuenta que su felicidad no puede ser completa mientras su hermana esté bajo la sombra y bajo la casa de la muerte. En ese momento, saca a su hermana y su hermana sale bajo, sale de las sombras, sale de la muerte, sale de la casa del llanto y con ella también se trae a toda la gente. Y también María ahora tiene que hacer la misma, el mismo proceso de fe que hizo su hermana, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies, símbolo del discipulado. El caer a sus pies es hablar muy bien ya de María. Es decir, María se va moviendo como la discípula que quiere aprender y quiere descubrir que Jesús verdaderamente es un Dios de vivo. Y también esto no quiere decir de que no tenga que pasar por su noviciado, por su proceso y comienza al igual que Marta. Si tú hubieras estado aquí, se mueve todavía también con el Dios de los muertos. Todavía no ha experimentado el Dios de los vivos. Y Jesús al verla llorar y a María y a toda la a toda la gente también también lloró, se conmocionó, dice, ¿verdad? Y toda esta idea, toda esta idea hace que Jesús realice lo impensable, ¿no? para que vean que el Hijo del Hombre es un Dios de vivos, prácticamente saca de la muerte a su amigo Lázaro. Simbólicamente ya había sacado a Marta, sacó a María, ahora sacó a Lázaro. Y fíjense lo que hace cuando sale Lázaro. La primera observación y el primer mandato de Jesús es desátenlo para que pueda caminar. esta es una comunidad ya que es libre, una comunidad que ha llegado a entender el mensaje de Jesús es caminar a ser discipulado. No estamos hechos para estar condenados, no hemos sido formados para vivir en casas de muerte, no hemos sido hechos para estar prácticamente en la cueva. Fuimos creados para tener vida, para experimentarla. Esto no quiere decir que en el transcurso de la vida, en el transcurso de nuestro discipulado, no existan símbolos de muerte, no existan símbolos de odio, de rencores. Pero no podemos olvidar que nuestra casa definitiva es una casa donde se va a llenar del olor de la vida, como va a ser en el próximo capítulo, cuando María rompa el frasco de alabastro de nardo puro y aquella casa que antes estaba bajo el dominio de la muerte, se convierta en una casa que huela a vida. Hermano y hermana, eso es celebrar vida y muerte con los ojos de Cristo Jesús. Habrá muchos momentos, muchas situaciones donde a lo mejor no has experimentado vida. Nuevamente acércate a Dios, arrójate a sus brazos amorosos, pídele que transforme los momentos difíciles, pídele que quite de ti esos sentimientos de muerte, de odio, para que puedas vivir bien, para que puedas vivir libre, para que no estés atado a un pasado donde tú ya no tienes responsabilidad. Olvida el pasado a la misericordia de Dios, confía tu presente al amor de Dios y entonces podrás caminar, podrás vivir, podrás experimentar a Jesús que es un Dios de vivos, podrás hacer que Jesús sea tu mejor amigo. Invítale que llegue a tu casa, que la sane, que la cura. Invítale que se siente contigo a tu mesa para que tus alimentos sean sagrados. Invítale también que te quite a lo mejor los odios, los prejuicios de no querer recibir a los migrantes, de no querer recibir a la gente extraña, a los que son diferente. Haz que este Dios de vida sea un Dios para toda la humanidad. Así que, hermanos y hermanas, que sea Marta, María, Lázaro, los promotores de vida y también sea nuestro hermano Jesús los que digan tu historia es sagrada y tu historia no terminará en la muerte, terminará en la vida para que se manifieste la gloria de Dios. Así que con estos sentimientos, con estos pensamientos, los quisiera dejar para que ustedes reflexionen, para que ustedes piensen. No olviden que esta homilía ha llegado a ustedes a través de Radio Clareda América, de la Pastoral Bíblica Claretiana y si ustedes quieren aprender más de la palabra de Dios, visítenos en www.ibicla.org y también pueden visitar nuestras escuelas en la ciudad de Fresno, San Antonio, Atlanta y la ciudad de Chicago. Que Dios les bendiga y nunca olviden que Dios los quiere incondicionalmente. hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en Radio Claret América punto com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org a la Escuela Bíblica